El amor en este lugar, el pie de tu alma y tu carácter Su vida y la cárcel, no da la silencio, no da la silencio No sé si Dios es suyo o si el cielo bajó Dicen que está queriendo la piel de Dios Porque el Dios está maravilloso A ver las mujeres que viven A ver los hombres que viven A ver las mujeres 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 que viven El amor en este lugar, el amor en este lugar Suena la risa del muro en tu boca en la hora O pida de mano, esta es tu hora La bendición de muerte, la miseria La libertad La bendición de muerte, la miseria Lalden de matar, el amor en estappa La bendición de muerte, la miseria La endureza, las mujeres que viven A ver las mujeres que viven A ver las mujeres que viven A ver las mujeres que viven El amor en este lugar ¡Vamos! Este canto se va a hablar de la familia esta noche. Mis hermanos, hay un canto muy hermoso que yo recuerdo cuando estaba muy pequeñita. ¿Se cansaron? ¿Quieren que llegue hablando al Señor? Este canto es muy hermoso. Recuerdo cuando estábamos pequeñitas, mi hermana, que también es misionera, se llama Marita Garza. Ella y yo, me acuerdo que este canto nos lo enseñó nuestra bisabuela. Yo no sé si ustedes se lo saben, el Señor nos permitió grabarlo en el sesión número 13. Este es un popurrí que dice así Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Luego dice esta alabanza. Dios está aquí, queremos obreres. Él nos prometió donde hay los obreres. Una sorpresa de cantarla. A ver, ¿quién ha sido testigo del poder de Dios en su vida? Alabaré, alabaré, alabaré. Esta alabanza dice. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Por el daño que la ha hecho en mí. Yo estaba ciego, más ahora veo la luz. La luz divina que vendió Jesús. Tengo un fuerte abrazo entregarlos porque cantan muy bonitas. Amor de Dios. Vamos a dar al Señor en esta noche. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aún salida. Padre mío, el mundo de los benditos, y todos alaban al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alaban al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré Señor, quédate Señor aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, queremos lo es, hemos protección, nos crea en nuestros pies. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí. Tu hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva. Tu hermano deja que se mueva dentro de tu corazón. Dios está aquí, queremos lo es, Él lo prometió en ambos pies. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, aquí, aquí. Yo soy destino del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Estaba haciendo más ahora que a la luz, la luz divina que me dio Jesús. Nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la luz, en la luz, en la luz, nunca me ha dejado, nunca me ha dejado, nunca me ha dejado. La luz divina que me dio Jesús Nunca, nunca, nunca me ha pecado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura, en la noche del fuego Jesús, Cristo nunca me desamparará Con esta alegría, con este gozo, mis hermanos Lleguen de paz en nuestro corazón Vamos a pedirles que tomen asiento Bueno, ahí me anuncio Sí, hermanos, es algo muy hermoso ¿Cómo se puede sentir? ¿Se puede sentir luego la presencia del Señor? ¿Cómo va ligando? ¿Cómo va bajando? ¿Cómo va entrando en nuestros corazones? Gloria a Dios Bueno, hermanos, ahora los invitamos Vamos a hacer oración con nuestros hermanos Que van a traer la palabra del Señor